Una pipa de Pemex cargada con 35 mil litros de gasolina explotó al chocar contra un tren de carga. Esto ocurrió en la comunidad de Los Coyotes en Aguascalientes. Acá tiene todos los detalles. Una pipa de doble cisterna con capacidad para 62 mil litros de gasolina explotó al ser impactada por un tren en la comunidad de Coyotes en Aguascalientes. Nos comunicaron que había inicialmente un choque con una pipa de gasolina en donde el tren era parte del choque, pero nos reportaron ya posteriormente que estaba encendida la pipa. El chofer de la unidad identificado como José Luis Alas Urbano, de 43 años de edad, intentó ganar el paso al tren pero no lo consiguió y una de las cisternas fue alcanzada por la locomotora. Tras el impacto, el chofer del tráiler y el maquinista se pusieron a salvo antes de la explosión. Cerca de 300 elementos de diferentes corporaciones arribaron al lugar y 350 personas fueron evacuadas. La gente lo que hicieron fue empezarse a retirar, algunos por su voluntad y otros tuvo que participar la policía municipal en la evacuación. Cerca de tres horas tardaron las labores para controlar la situación. Este pool transporta dos toneles de 31 mil litros de gasolina, cada uno y en su totalidad se consumieron adicionalmente ello. La afectación directa a lo que viene siendo la primera locomotora. Pese al aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Afortunadamente nada más fue el encendido del tanque y de alguna manera no pasó mayores. ¿Cuántos lesionados? Sí, no nos reportan ningún lesionado hasta el momento. La pipa había salido de Irapuato y tenía como destino Aguascalientes, mientras el tren buscaba llegar al norte del país. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.